Pirin pin pin, pirin pin pon Soñé que nos fuimos caminando los dos Cogidos de la mano a una puesta de sol Las flores reían sintiendo nuestro ardor Y las nubes cantaban Tu estafas descansa y llena de calor Tu pelo de seda me embriagaba de su olor No tengo palabras pa' expresarte mi amor Y por eso te digo pirapapón Pirin pin pin, pirin pin pong 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 Estoy enamorado, qué vacilón El día que tú naciste, nacieron todas las flores El día de tu bautizo, cantaron los ruiseñores Pirin pin pin, pirin pin pong Estoy enamorado, qué vacilón Con el pin 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 pin, con el pin 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 pong Se estremece mi pecho y suena mi corazón Pirin pin pin, pirin pin 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 No, 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 como te quiero mi amor Estoy enamorado de vacilón Yo no encuentro la palabra para expresarte mi amor